Estamos en el recinto ferial, aquí se darán muchos de los actos programados para las fiestas de San Isidro, conciertos, actuaciones y bailes, pero no sólo aquí, también en otros puntos de Azuqueca habrá multitud de eventos que les contaremos en amplios resúmenes informativos en esta casa. Comenzamos por hoy viernes, donde en la Casa de la Cultura se inaugurará la exposición de premios locales Villa de Azuqueca, en pintura, fotografía y este año también artes plásticas. Allí conoceremos a los vencedores y se les entregarán sus correspondientes galardones. Por la noche tendremos la primera de las verbenas en el recinto ferial. El sábado, multitud de actos, entre ellos la muestra de encajes de bolillos o las rondas tradicionales, además de charangas y la comida de confraternización de peñas en el Parque de la Quebradilla, donde cada peña trae su comida y se invita al pueblo a disfrutar del día en este parque. Por la noche podremos ir nuevamente a la verbena. El domingo y en la Iglesia San Miguel, misa tradicional y bendición de los campos a las 12 horas. Y como momento importante entre todos los actos de este domingo, la fiesta de la espiga, con salida desde el Ayuntamiento y llegada al Parque de la Armita, donde se repartirán las espigas para entregarlas a nuestros seres queridos. Y como no, degustaremos de las tradicionales migas de la Casa de Extremadura, ya a las 22.30 y en el recinto ferial, con cierto tributo a Alejandro Sanz. El lunes seguiremos con actos, pero eso ya se lo contamos en el informativo del día 16. Disfruten de las fiestas, tengan cuidado y no cojan el coche, porque todos los actos están próximos, tan solo a dos zancadas, de cualquier sitio en donde estemos. Gracias.